Hola gente, acá en este vídeo le traigo una variedad de correa, de la diferencia de los códigos y sus medidas para saber con exactitud cuál es el modelo que uno necesita, porque no es en alguno de los casos van y a la casa de repuesto y piden me venden una correa de un Whirlpool o de cualquier otra marca y van sin el dígito y uno por la marca, son varios los modelos que llevan diferentes tipos de correa que por más que sean las mismas guías, los mismos canales, no es lo mismo porque a uno le queda más largo la otra más corta y no le van a dar cualquier correa en los lavarropas digamos para saber la diferencia y el dígito, los dígitos son acá estos cuatro son el código que definen el modelo de correa de lavarropa por ejemplo acá tenemos un 1172, acá en este otro tenemos un 1210 en este otro tenemos un 1317 y así, acá tenemos un 1172, un 1181 lo que define es estos cuatro dígitos, este que está acá no, no le define, no se guíen por este guíense por este también hay otros modelos que los motores vienen en B, en canaleta digamos, que eso también tiene sus dígitos acá la variedad que le traje son estas por el momento pero cada marca y cada modelo tiene su correa especial digamos, no es que cualquier correa le van a dar siempre verificar acá antes de ir a comprar, no hace falta que llegue el modelo ni nada hace falta estos cuatro dígitos y recién ir a comprar le voy a dar una explicación mejor por ejemplo, en uno de los DREAN lleva 1184 pero varía porque hay otro de los modelos de los DREAN también del mismo modelo que estoy explicando que viene con una polea más grande en el eje y que esa es una polea 1212 por eso a veces no es que hay que ir nomás con la marca es ir con el código, con el código del de la correa del mismo digamos porque no es que le van a dar cualquiera alguno le va a quedar largo, otro muy tensado o le pueden dar una girada y acá en la guía él va caminando despacito por la polea del motor y suelta ese es el tema, la diferencia de los modelos siempre llevar este código y colocar el código que es no cualquier otra ni nada siempre el código que lleva el equipo y bueno, ese es el video de hoy para que uno sepa donde está el código y los dígitos para ir a comprar la correa de la misma y bueno espero que les guste el video y cualquier otras dudas pueden dejarme en los comentarios un video sobre explicando sobre qué problema o demás estamos para ayudar y cualquier duda estamos para solucionar gracias 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 gracias